La Embajada de México en Berlín celebró el Día de Muertos con un altar dedicado al cantautor Juan Gabriel y al arquitecto Teodoro González de León y con una fiesta para residentes mexicanos y sus familias. La cerveza dual fue la bebida más solicitada y se repartieron canapés mexicanos como pequeños tamales y otros antojitos. También se ofreció pan de muerto. El arquitecto Teodoro González de León ganó la licitación para diseñar el edificio de la Embajada de México en Berlín hace 20 años. La construyó junto con el arquitecto Francisco Serrano. González de León murió en septiembre pasado a los 90 años. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.